Son porque me dicen Juicy, es porque yo siempre tengo una mujer jugosa al lado de mí. Y vengo representando South Central LA, Low Bottoms, baby. Woo! Hey, man. Tú me cocinas y me das buena cabeza. Eres mi diabla disfrazada de princesa. Oh, y traigo una nueva bailarina. ¿Cómo se llama, señorita? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Don Cheto, soy el dueño de Estrella TV. ¿Cómo estás? Señor, anda con Juicy, por favor. ¿De dónde es originaria usted? Colombiana. Amo tu país. Casada, soltera, divorciada, en busca de alguien. ¿Qué le importa? ¿Quiere ponérselos a Marisela o a mí o cuál es su...? No está quedando muy bien que diga. Yo estoy atendiendo lo que está. Ustedes, Don Cheto, como dicen en Colombia, puro tilín, tilín y nada de paletas. Sandra, bienvenida y, pues bueno, adelante con tu acto, querida Sandra. No, no, no sé así, es Juicy. Juicy. Esto por eso está Juicy aquí. Sandra, ¿tienes talento? Concierto, ¿qué es Juicy? No, perdón, Juicy, ¿tienes talento? Mucho culento, sí. Mucho culento, sí. Mi bebita de caquera, súper brusca. Really matadora, nickname le dice la medusa. Como me cuida, mucho me busca. She's fucking crazy, eso a mí me gusta. Tóxica, me cela en el celular, en Instagram. Quiere la clave para poder chequear. Me c***o y la voy a dejar porque mi fan es mi número one. No voy a negar, tóxica es more fun. La que se porta bien, they don't know what's up. Son aburridas when it's time to f***. La tóxica, they just wanna have fun. A una tóxica, I wanna cough. Pero me gusta que el sexo es bien rough. Le doy mi lengua, it's never enough. Todos los días, you always wanna f***. Espérame, espérame, baby, hold on, hold on, hold on. No manches, baby. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Hold on, hold on, hold on. Mi bebita de caquera, súper brusca. Really matadora, nickname le dice la medusa. Como me cuida, mucho me busca. She's fucking crazy, eso a mí me gusta. Tóxica, me cela en el celular, en Instagram. Quiere la clave para poder chequear. Me c***o al palo y la voy a dejar porque mi fan es mi número uno. Oh my God. Oh my God. I love it. Hasta delante acá se agarró. I love it. I love you, Chelsea. ¿Eres tóxica? Tóxica. Soy tóxica. Todas podemos hacer un poquito tóxica. Un poquito tóxica. El rey de los novios. Entonces, Don Cheto, ya lo supimos. Ahora, ¿a quién se le hiciste bien ahí la pregunta más importante? Estoy culpable. Estaba con una tóxica. ¿Qué? Sí. Mi ex novia es una tóxica. No me hagas mal miedo. ¿Y ya? Sí. Y la verdad que ella me inspiró porque la verdad está bien loca. Tóxica. No. Todo lo que dice la canción. Me quebró las ventanas del carro. No, sí, pero tóxica, pero también, ya. Tóxica, pero, pues, buena en cuestión de amor, ¿no? Oh, la tóxica es la más experiencia, que tiene más experiencia del mundo. Ay, güey. Gracias. Sandra, Sandra, Sandra. Por favor, por favor, ¿no puedes venir? Por favor, Sandra. Oh, my God. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que me está diciendo producción. Bueno, que ya nada, que siempre no. Muchas gracias. Ah, perdón. A ver, triste. Bye. 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 Bye.